¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 autónoma Amén. La saci kata'n cita'n de Cacile no kasi' en pa'n Toceri' No mani' Nga to'n, nga to'n ¡Suscríbete al canal! 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 ha sido así como giri atraso en siang kak Yati yo ya 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 Siang, malam, siang, malam. Siang, siang, harus ada malam. Iya, mas. Oke, papai ibu tamundangan, en kong nomor tiga. The most is the one with artis-artis, with the link of the video, Lara Samporosari, Monggo, Singaripun, Yuli, Ananta. Video, Lara Samporosari, Indonesia. Asli dari Turki, Turunan Gunung Idul, Asli, Wonosari. Oke, kata-kata ke segera siang, Mbak Yuli. Kata-kata ke segera siang, Mbak Yuli. Ya ampun, demes ya. Demes banget. Mbak Treni. Iya, tak. Kita kasih waktu setengah maling. Kita kasih di sebuah video, wakti, video, Lara Samporosari. Monggo, sekalipun, Kak Eva. Mas Lemani, video, Lara Samporosari-Nya Indonesia. Oke, kata-kata ke segera siang, Kak Eva. Segera siang, Mas. Ini pimpinan video, Lara Samporosari. Monggo, Bapak, Widodo, Aryan. Harus bergabung. Eh, Kak Lopi, Mbak, ini bagus. Tentunya video, Lara Samporosari, siang hari ini juga didukung. Bekerja baru bersama Gas Audio Sound System. Live streaming di dua channel YouTube. Cerah Foto Cijatung juga video laras ofisial. Jadi nanti kita sama-sama kembali buat seluruh dulur-dulur pelangga besar streaming. Dimanapun ada berada, sekitar balik salam saya, salam budaya, salam kompak selalu. Yang selalu setia terus. Pokoknya nanti samur-murutan buwin. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Mantap sudah. Terima kasih switch naừng. Thank you that. Look. Thank you. Zambam. Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! y y y y en la calle y 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 ¡Suscríbete al canal!